Johnny Depp contra Amber Heard, el juicio hasta ahora. El 11 de abril inició el juicio por difamación entre el actor Johnny Depp y su expareja Amber Heard, a quien el actor demandó por 50 millones de dólares por un artículo que ella escribió para el diario The Washington Post, en el que narra haber sufrido abusos en su relación, llamándose a sí misma figura pública que representa el abuso doméstico. Por su parte, Heard presentó una contrademanda de 100 millones de dólares. Te contamos algunos de los sucesos más importantes hasta el momento. En una de las grabaciones, se escucha a Johnny diciéndole a Heard, me lo has quitado todo, ¿quieres mi sangre? Tómala. Esto sucedió después de que se hicieran públicas las acusaciones de violencia doméstica de Heard, aunque el actor aclaró que no pretendía hacerle daño a su expareja, y que se refería a hacerse daño él mismo, pues en ese momento se sentía acabado. En 2017, Depp le dio a Heard 7 millones de dólares como parte de su acuerdo de divorcio, dinero que ella se comprometió a donar parte al Hospital de Niños de Los Ángeles y parte a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Sin embargo, se mostró que solo han recibido 1.3 millones del total y que 500 mil dólares están vinculados a Elon Musk, con quien la actriz mantuvo una relación mientras ella se encontraba en proceso de divorcio. En otra de las grabaciones presentadas, se escucha una pelea de la pareja poco antes del divorcio. Ella le reclama por el incidente donde dice, el actor le arrojó un teléfono a la cara. Después, Depp le recuerda que ella le arrojó una botella de vidrio en la mano, donde perdió parte de un dedo. Después, se puede oír a la actriz contestarle, dile al mundo que tú, Johnny Depp, un hombre, eres víctima de abuso doméstico y verás cuánta gente te cree y se pone de tu lado. ¿Quién crees que gane esta batalla legal? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.